Hola, 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 universo. Espero que se encuentren muy bien de salud. Mi nombre es Armando Bernal, haciendo que las cosas sucedan hoy, este extraordinario lunes, en Regenería Mental, con nuestro tremendo, tremendo personas que nos están visitando desde Iowa, desde Nueva York, desde Arizona, y desde por ahí un punto en una isla de cerca de Nueva York, de Brooklyn. Pero bueno, antes que todo, espero que se encuentren muy bien. Vuelvo a repetir de salud. Este día es un día extraordinario, un día con un tema realmente que nos va a hacer evolucionar emocionalmente y vamos a creer y seguir creyendo nosotros en esos seres humanos tan hermosos que estamos ahí sentaditos en casita o que vamos llegando de trabajo, si tienes el privilegio de todavía contar con él. Y si no, pues bueno, siéntate. Yo te sugiero, por favor, libreta y lapicera, porque y lapicera voladora como la mía, porque vamos a hacer que las cosas sucedan. El día de hoy tenemos el tema de autorrealización y transformación. Dos palabras poderosísimas, pero antes quisiera darle el micrófono a un extraordinario ser, puedo decir, una mujer que cuando la conocí, dije, mira, esta chaparrita se mueve y hace de todo. Algún día va a ser mi amiga y hoy por hoy les puedo decir que es una gran amiga. Y es más, hasta estamos haciendo un proyecto juntos por ahí desde Brooklyn. Nuestra tremenda Dana Morales. Dana Morales, platícanos. Hola, Armando. Muy buenas noches. Gracias por la tremenda introducción. Bueno, pues feliz aquí una vez más retomando reingeniería mental. Y pues con este tema que traemos en las manos es magnífico y nuestro invitado, un tremendo ser humano que ya pronto lo conocerás en persona y te vas a extra, te vas a quedar emocionado con él. Gracias Armando, bienvenido. Bien, sí, ya, platícanos un poco de ti, Dana, platícanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Quién soy? No soy una persona en la cual puedes confiar, claro que sí. Autora de escritorio. Soy una mujer, bueno, autora y escritora de los libros Lo que callamos con mujeres y el Proyecto Imparables. Y bueno, ahora me estoy capacitando también para seguir avanzando en lo que son las conferencias, ¿verdad? Soy conferencista, pero pues el aprender es de todos los días, todos los días para seguir ayudando a nuestros amigos y seres humanos que nos rodean. Extraordinario, gracias, gracias por tu extraordinaria presentación desde Brooklyn, Nueva York. Y bueno, ¿qué les puedo decir ahora? Una tremenda mujer que cuando la vi, dije, esta mujer, qué bonito habla y qué acento tan extraordinario tiene. Algún día va a ser mi amiga y hoy puedo decir que casi somos amigos porque nomás nos hemos hecho una sola vez, pero esa vez creo que fue algo magnífico. Igual conocer a su esposo, un extraordinario ser que ese día andaba de guardaespaldas, andaba de security, andaba, no, no, hizo como 20 mil facetas, un hermoso ser humano, pues desde algún punto de Arizona. Cintia Luna, ¿cómo estás, Cintia? Hola, hermano, todo muy bien, gracias. Aquí sigo con lo del acento, no puedo todavía entender qué es el acento en mí, pero pues ya me han inventado, no sé tantas cosas, según yo, algo normal, pero Arizona, pero al parecer no. Pero bueno, gracias, Armando, por comentar eso de las palabras bonitas. Aquí yo estoy muy contenta, muy emocionada, igual que siempre estar ahí con ustedes. Tenemos ahora a un gran invitado también, porque pues quiero, es difícil estar en virtual, porque pues no puedo ver ninguno de ustedes, pero aquí ya tengo a mi Facebook a un ladito, así que ya puedo ver con más facilidad. Así que voy a poder ver si están comentando, se ponen sus corazoncitos, ahí los voy a estar revisando, así que nada más para que se den cuenta. Gracias. Guau, eso es extraordinario, y tu acento, te puedo decir que es un don, para mí es un don, porque tu timbre realmente cautiva, y es muy importante, basado en lo que tú me vas a decir que te dedicas, tu acento es una parte, o es una herramienta extraordinaria. Platícanos a qué te dedicas tu mujer. Ay, gracias, Armando. Sí, pues como dices, no es como que mi firma, eso es Cintia. Y yo soy conferencista, inspiracional, porque pensaba yo que era motivacional, pero me acabo de dar cuenta que no, no soy motivacional, soy inspiracional, porque más bien toco al alma, no tanto la motivación. También soy autora y escritora, y como les comenté hace ratito, necesito mirar, pues a veces, mi mirada que voy para un lado, porque me preocupo ver las reacciones, porque ustedes lo que hacen bonito todo esto, y es muy difícil no poder ver las reacciones de ustedes, y ahorita sus reacciones es con corazones, y likes, y comentarios, así que por favor sean parte de esto, porque a hoy se van a transformar. Sí, sí, me encanta, me encanta, tremenda mujer. Entonces, bueno, si es posible, Dana y Cintia, en cuanto puedan, pongan ahí sus redes sociales, pongan su número de teléfono, y un poco de qué son ustedes, para que así la gente, las cientos o miles de personas que yo sé que van a ser posibles y van a hacer realidad, que se vea este extraordinario Facebook Live, YouTube Live, va a ser algo a otro nivel. Bueno, ¿qué les puedo decir de este extraordinario ser? Cuando lo vi también, bueno, vi que me andaba para arriba y para abajo, dije, a ver a qué hora tiene tiempo voltear a verme acá, para ver, por lo menos a ver cómo se llama y de dónde es, y tuve el privilegio de decir, hoy por hoy, ahora sí, mi tremenda amiga, un hermoso ser, impresionante, madre y padre, ¿qué les puedo decir? Ya no quiero decir más, porque no quiero caer, desde algún punto, de una isla, de allá cerca de Nueva York, la tremenda Fanny Reyes. Muchísimas gracias, esta presentación excelente, Armando, un placer estar aquí con ustedes, súper emocionada, llena de positivismo, y ¿saben por qué es? Porque hoy sí me lancé a la esquina abrazar a ese árbol que necesitaba su energía, necesitaba eso que te da, que en vez de quitarte energía, las aumenta. Así que es una noche extraordinaria, soy, pues, ¿cómo describirme? Multifacética, yo creo, porque a lo largo de mis años siempre he estado avanzando, siempre quiero aprender algo, y eso tengo que felicitarme, porque es algo muy hermoso. Así que, soy coach con PNL, facilitadora de procesos de cambio, siempre me enredo cuando digo esa palabra, pero me encanta, aquí me puedo equivocar y me doy permiso. Feliz de acompañarlos, escritora, cumplió su sueño de hacer el libro, o los libros, ¿qué les puedo decir? Bienvenidos, porque el tema de hoy está fascinante, autorealización y transformación. Así que, muchísimas gracias, les extiendo la invitación para que nos compartan, nos escuchen, y muchísimas gracias por eso. Gracias, gracias, gracias. Regreso al micrófono, Armando, gracias. Híjole, 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 siempre tan humilde, hinche, pan y reyes, siempre tan humilde. O sea, dejaste más de la mitad de tus credenciales y tus licencias. Bueno, durante el camino vamos a estar platicando, porque también sé que cortas el pelo, por ahí no se ponen las uñas, pones tintes, etcétera, etcétera. Por favor, pon ahí en tus redes sociales, pon donde te ubicas, tu número de teléfono para que empiecen a hacer, porque yo sé que una vez que se abra esto vas a tener extraordinario trabajo de lo que más te gusta a ti ser. Dios te bendice, mujer. Y bueno, desde algún punto de Ohio, un extraordinario ser que no no lo he conocido, hasta ahorita escuché su voz, pero al parecer es alguien realmente a otro nivel, porque te está dando la oportunidad de crear, de hacer, como dijera nuestra tremenda coach, de hacer su baby, hacer su libro. Y eso realmente no cualquier persona lo hace. Y para mí es un tremendo honor y un privilegio darle el micrófono, conceder el micrófono desde algún punto de Iowa al tremendo Lucio Santos. Platícanos, Lucio, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y a qué te dedicas? Wow, pues muchísimas gracias por esta tremenda invitación y gracias por la presentación, Armando. De verdad estoy agradecido con todo el equipo editorial. Y pues, ¿qué les puedo decir? Pues estoy entusiasmado y en sí, pues estamos echándole ganas, aparte de, todavía depende de un trabajo, pero estamos trabajando a, pues estamos más que nada ayudando a la gente, a nuestra comunidad, en no darse por vencidos. Porque a veces llegamos a ser una etapa de conformismo. Entonces, pues hasta aquí ya llegué a Estados Unidos, ahora pues me quedo. Igual no importa donde tú estés, lo más importante es que tracemos metas a cumplirlas y seguir echándole ganas porque todo en esta vida, todo fluye o refluye. Ande, canijo, todo fluye o refluye. Palabras mágicas, por favor, es lo primero. Si no es que han anotado algo más, todo fluye o refluye. Todo fluye o refluye. Camaradas, acuérdense, dijera mi mentor, es mejor tener unos malos apuntes que una buena memoria. Joden dice, bueno, el día de hoy es un tema impresionante realmente. Dos palabras que te van a llevar y te van, vuelvo a repetir, a evolucionar emocionalmente. Autorealización. Platícanos desde tu punto de vista tremenda, Cintia, para ti qué significa autorealización y cuál sería la base para iniciar a empezar a autorealizar. Autorealización. Creo que la base más importante de realizarte lo que tú realmente quieres ser en tu vida es tener bien, bien en claro qué es, a dónde quieres ir, hacia dónde quieres ir y cuáles son las cosas que necesitas que trabajar. Entonces, cuando sabemos esos dos extremos, al poder trabajar en cosas que nos faltan para poder llegar, es esencial, es muy importante, pues leer libros, de autoayuda. Estar ahorita donde están ustedes, sintonizándonos, ya están haciendo su camino a su autorealización. ¿Cuál es espiritual? Y es en todas las áreas, perdón, áreas de espiritualidad, negocio, familiar, es todo incluido. Porque cuando nosotros avanzamos, cuando nosotros somos una mejor versión de nosotros mismos, tiene que ser en todas las áreas, no dejar solo uno. Gracias, Armando. Extraordinario. Gracias, gracias por tu punto de vista. Por favor, seres humanos, antes de compartir y comentar este video, es bien importante que tengas su libreta y su lapicera porque el día de hoy van a suceder cosas extraordinarias. Yo lo sé. Y si tú estás haciendo que esto sea realidad y que este video llegue por algo, está llegando a tu Facebook, a tu teléfono, a tu computadora o donde te encuentres. Algo hermoso va a pasar el día de hoy para ti, para un amigo, ser querido, familiar, siempre y cuando le des la oportunidad de compartir este video. Tremenda. Dana Morales, desde su punto de vista, ¿qué es autorealización y cómo te ves tú con esa palabra? Armando, mira, qué bonita palabra, autorealización y qué bonito tema. Mira, para mí la autorealización es como la autoeducación, es educarte por ti mismo, tomar esa iniciativa de decir, sabes qué, hoy tengo una meta y la voy a cumplir. No importa cuáles son los obstáculos que vas a tener en la vida, pero cuando te pones esa meta, te autorealizas, te autoeducas y vas llegando a tu meta. Es la aspiración a cumplir tus logros. ¡Guau! A ver, repíteme eso, repíteme eso, estuvo bueno, lo último, lo último. A ver, ¿qué, qué, qué? La aspiración a cumplir tus objetivos y tus logros, esa es lo que para mí es autorealización. Cuando tú tienes esa aspiración de tus objetivos, tú vas para adelante, como lo dice Fanny, y entonces tú cumples tus metas. No es fácil, obviamente, pero no hay, como tú tienes tu lema de más vale malos espíritus que buena memoria, pues más vale intentarlo que quedarte con las ganas, ¿verdad? Así que eso es para mí la autorealización. Yes, me encanta, me encanta, me encanta el extraordinario. Bueno, platícanos, platícanos, tremenda Fanny Reyes. Tú, una de las personas que yo, que yo conozco, que te has estado teniendo objetivos y objetivos y objetivos y objetivos y siempre, bendito Dios, que te veo en el Facebook Live, siempre que tengo el privilegio de escucharte, siempre estás con un objetivo nuevo. tu autorealización, qué significa y cómo está en tu vida esa tremenda palabra. Guau, pues creo que me define, ¿no? El punto aquí es algo, tener la fortaleza y soltar el miedo a seguir tus sueños o tu realización. Como mujer, no sé, muchas nos convertimos en madre, en esposa, y a veces vamos tirando todo eso a un bote, ¿no? O lo vamos poniendo en la esquina y nos vamos frustrando con nosotros mismas por no haber podido realizar nuestros sueños o nuestras metas. En mi caso, fui madre muy joven y pospuse por un tiempo. Pero creo que esa chispa que siempre tengo, yo siempre digo, me siento diferente y sé ahora que todos los seres humanos somos diferentes, de no soltar esa toalla, de seguir adelante, de enfocarnos en nuestras metas. Y si ya las pospuse, porque a veces pasa, ¿no? Entras emocionada y lo dejas por un tiempo, no importa, vuelve a retomar las metas que tenía, los objetivos y los sueños, que si no te cansas, algún día lo vas a lograr. Y creo que esa es mi parte. Y la parte de la autorealización sería esa, en mi concepto, en mi perspectiva. De no arruinarme, de no ser, ¿cómo se diría? No tener miedo a salir adelante, a pesar que los hijos a veces no te apoyan, el marido, bueno, en mi caso no tengo, pero a veces los hijos se burlan, se llevan la televisión arriba porque dicen, es que tú molestas con tu programa, no importa, lo más importante es tú tener y saber dentro de ti que tú lo que estás haciendo es para autorealizarte, sin importar si te apoyan o no te apoyan. Muchísimas gracias, regreso al micrófono. Gracias, 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 tremenda Fanny. La fortaleza de dejar el miedo. Ahí está, anotadito. Dice mi tremendo David Salazar, saludos hasta Colombia, Ave María. Dice, para mí es tomar acción masiva, imperfecta y lograr lo que se quiere. Dice, lógico, amando el proceso por todo eso, porque yo creo que quiso poner, porque todo es un proceso. Extraordinario, a las palabras mágicas de tremendo David, todo es un proceso. Como dice mi mentor, el chiste no es llegar a la meta en primer lugar, el chiste es la persona en que te transformaste para llegar a la meta, la persona que realmente realizaste para llegar a la meta. Extraordinario, mi tremendo Lucio Santos, que tienes una tremenda responsabilidad y un tremendo compromiso a las palabras que tú me has dicho, que realmente se necesitan más en nuestra sangre, en nuestra gente latina, que entender que no más porque llegaste a Estados Unidos, ah, ya llegaste y ya siéntate a dos nalgas y ya estuvo. No, lo que tú quieres hacer es algo más. Entonces, platícanos desde tu punto de vista, autorealización, ¿qué significa para ti? ¿Cómo la llevas en tu día a día? Bueno, para mí la autorealización es, primero que nada, siempre he puesto primero a Dios. Sí, porque a veces nos descuidamos, más que nada, llegamos, como lo vuelvo a repetir, llegamos y pues, sí, pues como todo el mundo, pues buscando trabajo, a dónde conectarnos o a dónde poder pagar nuestras deudas, todo el mundo llega así o algunos ya tienen, más que nada, con que se vinieron, pero en mi caso, pues hay que pagar todo. Entonces, para mí, siempre he dado las gracias primeramente desde el primer paso que yo doy, desde cuando yo me levanto y digo, pues gracias Dios por esta gran oportunidad. Y a veces cuando ya empezamos a trabajar, le echamos ganas y empezamos a descuidarnos, más que nada. La vida para mí es una gran maestra, donde aprendemos, donde cometemos errores, donde podemos corregir, gracias a Dios, y poder seguir luchando, más que nada. Entonces, para mí, lo primero es Dios y después tener el propósito claro, el por qué luchar. Tener tu propósito, tu propósito es lo que te lleva a una meta, tu gran propósito. ¿Por qué? Porque ya lo tienes claro. Entonces, poder seguir luchando, seguir trazando nuestras metas, porque si un día lo hiciste, ¿por qué el otro no? Entonces, hay que hacerlo todos los días, un día sí y el otro también. Bien, entonces, a seguir luchando, a darle con todo, a seguir apoyando a nuestra gente y seguir más que nada, ¿qué más decir? A seguir dando gracias a Dios por lo que tenemos y lo que todavía aún no tenemos. Entonces, ser agradecidos, eso es lo mejor también. ¡Guau! Un saludo, un saludo. Gracias, gracias, Lucy. Un saludo al tremendo Max Amero, un tremendo coach de sillas de redes de básquetbol que nos está viendo. Un extraordinario ser que estoy bien, bien, bien consciente que autorrealización es parte de su éxito. Una persona que llegó desde Perú, siendo, pues, por ahí tenía una enfermedad que no la hace mover sus brazos, sus piernas, y haciendo que las cosas sean, llevando a un equipo de básquetbolistas, silla de ruedas, a primer nivel nacional. Bueno, es extraordinario. Un extraordinario y unas palabras mágicas. Gracias, Lucio, que es lo que me gustaría. Antes que todo, yo, Armando Bernal, no quiero que me crean nada. Todo, investiguenlo, porque la idea es, yo no les puedo enseñar, pero sí les puedo hacer pensar. Entonces, la idea de todas las personas que están conectadas ahí es que no me crean nada, escríbanlo y investiguenlo por su cuenta, porque la idea es hacerlo y hacerlo juntos. No que yo, ¡ay, qué perrón del Armando! No, 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 yo soy coach, vamos a hacer que las cosas sucedan. Entonces, me encantó eso que dijo, propósito claro y vivir en gracia. Hermoso, Lucio, realmente vivir en gracia. Y es realmente, la idea es iniciar por el principio, el principio de ser. Saber cuál es mi objetivo, saber cuál es mi meta, saber cuál es mi propósito a donde yo quiero llegar para así sentirme autorealizado, entendiendo que el tener no alimenta el ser. O sea, hay que tener cuidado en eso. O sea, ya que tenga el carro nuevo, ya me siento autorealizado. Ya que tenga las zapatillas de suela roja, ya estoy autorealizada. El día que tenga el perro pitbull gris, ojos verdes, ya estoy autorizado. O sea, tener mucho cuidado que el tener no alimenta el ser. Entonces, lo que dijo Lucio ahorita es algo impresionante, es tener el objetivo claro, identificarlo bien y saber a dónde vas. Claro, diario viviendo en gracia. Y como dijo David, estar en línea, algo así puso aquí David, que me encantó, me encantó. Dice a Noe LM, qué bonito tema. Gracias por compartir saludos desde Canadá, señores. Desde Canadá nos está viendo RNOE LM. Imagínense, peínense, cuñao. Nos están viendo en Canadá. Esto es algo extraordinario. Gracias a Reina, gracias a Esmeralda, que se están conectando por ahí. Gracias, tremendo Don Max, por estar ahí. Dios bendice. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario ustedes desde sus Facebook. Tremenda, Ana. No, Armando, pues tenemos lo mismo por aquí. Tenemos a toda la gente que nos está sintonizando, saludando, como ya lo mencionaste, desde Canadá, México, Colombia, y bueno, en todos los estados de los Estados Unidos. Así que pues gracias por sintonizarnos. Vamos a regresar el micrófono, Armando. Gracias, gracias, tremenda. Fanny, platícanos desde tu Facebook Live. ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta sobre este extraordinario tema de autorrealización? Sabiendo realmente a dónde voy. Pues en este momento tenemos todo lo mismo, así que no hay preguntas todavía ni comentarios. Esperamos que se animen a hacer sus preguntas, su comentario y compartan. Recuerden, si esta información por algún momento, en algún momento, ocasión, usted ya la tuvo, comparta, porque a alguien más puede ser un cambio en su vida. Así que regreso al micrófono, Armando. Muchas gracias. Gracias, gracias, tremenda. Cintia, platícanos. Tú tienes desde tu Facebook por ahí algún tipo de pregunta o quieres subrayar algo sobre la autorrealización, entendiendo, como dijo nuestro tremendo invitado desde Iowa, que dijo, y yo creo que es el inicio de todo, tener el propósito claro y, como siempre, vivir en gracia. Gracias, Armando. Igual, también los comentarios siguen siguiendo lo mismo, pero gracias por darme también esa oportunidad de hablar un poquito más de la autorrealización, igual que la transformación. Les voy a decir una pequeña historia que me sucedió ayer. Estoy tomando un curso para poder mejorar mi forma de hablar y de conectarme con las personas. Y en el curso empezó a decir la coach que en ocasiones no es tanto la oscuridad que acabamos de pasar, sino el miedo es al brillo. Y al instante, inicia a llorar. No sé si les ha pasado a ustedes, si les ha pasado a ustedes, por favor, comenten, pongan corazones, háganme sentir que no soy la única aquí, de que les da más bien el miedo, el brillo, que la oscuridad. Y comentó de que en ocasiones la vida, Dios, el universo, a quien tú quieras creer, para mí es Dios, no te permite ver qué tan grande impacto puedes hacer, porque en este momento no estás listo para entenderlo, porque en este momento si supieras qué tan gran impacto, lo más probable es que no lo vas a hacer, porque tu mente todavía no está ahí. Y mis lágrimas empezaron a correr, y estaba llorando y llorando, y me di cuenta, sí, es cierto, creo que lo más lo mío es mi miedo al brillo, mi miedo a qué tan grande puedo ir. Y cuando personas me dicen, sí, te gracias por tu motivación, y yo, yo que pasé por depresión, yo que por muchos años estuve luchando con eso, a mí, y eso es magnífico, eso es increíble. Y como estaba comentando Fanny, no todos van a entender tu motivo, no todos van a entender tu propósito de vida, comenten a quién, a quién, a ver, algunos de ustedes también sienten igual, que no todos alrededor de ustedes entienden qué es lo que quieren hacer, no entienden su motivación, no entienden su propósito de vida, pero algo muy, muy padre que también comentó la coach, que es a Lisa Nichols, Dios te dio la visión a ti, no a ellos. Por eso ellos no lo pueden ver, es a ti, y es tu responsabilidad de alzar tu voz, porque todos nosotros tenemos un mensaje, todos nosotros tenemos un propósito en la vida. ¿Sí? Ahí los veo. Gracias, así es. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Todos nosotros tenemos algo que hacer en esta vida. Y créanme, si nos callamos y no elevamos nuestra voz, si no nos transformamos, si no nos realizamos, le estamos haciendo un daño al mundo. Gracias, hermano. Te regreso el micrófono. Gracias, gracias, gracias. Tremendas, Cintia, tremendas palabras. Y la verdad, yo creo que tú conectas extraordinario con tu brillo y tu tono de voz. Y qué bueno que estás mejorando todavía más, porque, bueno, eso es algo que diario se está perfeccionando al ser humano. Felicidades. Dice David Salazar, cuando se autorrealiza, es también, es vivir feliz y en plenitud. Así es tremendo. Alejandro, Oscar dice, claro que sí, conozco gente con talento, pero tiene miedo a brillar. Totalmente de acuerdo contigo. Y a veces me puedo decir que yo hasta me identifico con lo que dijo Oscar. Alejandro, Alejandro. Gracias, gracias, Alejandro. David, yo tuve unas semanas de depresión y cometí un error, pero gracias, papá Dios, me conecté con mi propósito de vida. Extraordinario, David. ¿Sabes cómo se llaman los errores? Para mí se llaman maestro de vida. Y tú, David, ya evolucionaste emocionalmente. Me encanta. Felicidades, felicidades. Un saludo, un abrazo allá a la distancia. Hasta Colombia. Cintia Luna, gracias, Cintia. Hugo, perfecto, perfecto. Los comentarios están muy bien. Gracias, gracias por todo esto. ¿Puedes darnos algún tip, Dana, desde tu punto de vista, desde tu ángulo y tu perspectiva? ¿Cómo puedo yo saber cuando ya estoy en camino a mi autorrealización? No sé, uno, dos, tres pasos. Como si quieres, yo tomando en cuenta lo que dijo nuestro tremendo invitado, tener en propósito claro. ¿Cómo puedo tener un propósito claro? Gracias, Armando. Mira, pues el punto número uno es ese. Tener tu propósito claro, pero también analizar qué es lo que tú realmente te hace feliz. Cuando tú analizas, encuentras qué te hace feliz y empiezas a poner cartas en el asunto, estás dando el paso a seguir y encontrar tu propósito de vida, como lo dices o autorrealizarte. Así que eso es algo bien importante. Y trabajar en ello. Trabajar en ello. Muchas personas que me conocen y saben, la verdad, poniendo una experiencia personal, era de que nunca encontraba cuál era lo que yo quería, cuál era lo que amaba, hasta que toqué fondo también hace ya cinco años. Y me voy dando cuenta que tengo que cambiar y tengo que realizar. Ahora sé qué es lo que quiero. Ahora sé que mi propósito de vida es seguir preparándome, dar conferencias y ayudar a más gente que está a mi alrededor en todo lo que tenga al alcance de mis manos. Armando, no sé qué te pareció y es lo que tengo para ti. Extraordinario. No, no, me parece fabuloso. Como dije, es desde tu perspectiva y desde tu ángulo. Extraordinario. Me encanta. Dice David, escucha tu corazón. Número uno, escucha tu corazón y tu alma. Y ya su palabra mágica. David, estás grueso. Desde Colombia, Ave María. Platícanos desde tu punto de vista, Fanny. ¿Cómo puedo llegar a mi propósito de vida? ¿Cuáles son esos uno, dos, tres pasos desde tu perspectiva, desde tu realidad? Platícanos. Bueno, para mí simplemente es cuando te sientes agradecida, feliz con todo lo que estás realizando. Cuando haces las cosas con pasión y amor, no importa que sea a las 10 de la noche, te maquillas para estar acá. Y a pesar de que nadie te apoye, tú sigues adelante. ¿Ok? Así te duela porque hay momentos que sí llegan a, pues, básicamente si es familiar o eso, llegan a, a tocar esas emociones. Pero para mí esos son los tres puntos que han marcado y que seguirán marcando mientras Dios me lo permita. Carguesa el micrófono. Extraordinario, Fanny. Gracias, gracias. David, el número tres, dice tener un plan. Así es mi tremendo David. Gracias, gracias. Dice Tony, Tony Xiomara. Dice, ¿cómo podrías brillar cuando alguien trata de, a, a, a aparcarte y ser el número uno en todo, robando tus ideas? Ah, extraordinario, extraordinario, Tony Xiomara. Es algo extraordinario y lo acabas de decir, Fanny. Pues mi punto de vista, mi ángulo y mi perspectiva es no quedar bien con nadie, quedar bien con tu sueño y con, como dice David, con tu, con lo que dice tu mente, con lo que dice tus pensamientos y con lo que dice tu alma, haciendo un plan, entendiendo, por favor. Es bien importante. Como dijeron mis mentores, ama a tu mamá, ama a tu familia, pero no les hagas caso, porque muchas veces lo que ellos quieren es seguir teniéndote ahí, teniéndote cubierto y cuando ven que el pájaro va a empezar a volar, ellos mismos te jalan. No te jalan porque no quieren que progreses, te jalan porque saben que si vuelas no te van a volver a ver ni te van a tener con ellos. Entonces es bien importante darle amor, darles amor a ellos, pero no hacerles caso y mucho menos hacer las cosas porque ellos quieren hacerlas o porque no quieren hacerlas, tú no las vas a hacer, sino realmente amarlos, mi punto de vista muy personal y a volar se ha dicho, entendiendo que es parte de nuestra naturaleza, que cuando alguien quiere volar, nosotros no te vayas y, ay, mi niño, mi niña, ay, ya, 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 ya sabe andar en bicicleta, yo no quiero que vaya a la cuadra. Ay, mi hijo, no te vaya a pasar nada. Es bien importante entender eso, por favor, familia, que hasta a veces nosotros mismos lo hacemos cuando nuestro hijo ya empieza, que ya quiere ir al baile, pero a las 10 te quiero aquí. Y, pero, relájense, es el propósito y o algo tiene que aprender en la vida. Claro, hay que ser responsables del permiso que estamos dando junto con sus consecuencias. Es bien importante, pero nosotros mismos lo hacemos así. Que les pido de favor, desde mi punto de vista, por favor, amen a su familia, pero no le hagan caso. Vayan por sus sueños, como dice David, vayan por su, háganle que su alma hable por ustedes, sigan su sueño, y la idea es hacerlo, como dijera mi libro, un golazo, la idea es hacerlo ahora. Eso, ahí está, un golazo que me eché. Bueno, estamos enfocándonos mucho en esa palabra, pero, bueno, autorización es algo hermosísimo. Por favor, como les dije, no me crean nada, por favor, googleenlo y hagan que las cosas sucedan. Es muy diferente en que les enseñemos a que aprendan. Aprender es que ustedes lo hagan real, porque puede ser una eminencia, puta, o sea, es más, ¿cómo se llama? Levitar de tanta información, pero si no hace nada, pues es algo realmente que se llama en el viejo y bajo mundo, se llama mediocres. Y yo creo que a nadie nos gusta ser mediocres, ¿verdad? Entonces, si estamos realmente aquí, nos están enseñando algo, estudiémonos, vayamos a googlear y saquemos el mejor partido de esta extraordinaria palabra, teniendo el concepto de nuestro tremendo Lucio, que dijo, sigue tu propósito, lo dijo David, hazle caso a tu mente, hazle caso a tu alma, y haz un plan. Autorrealización, un palabrón realmente, pero bueno, vamos a continuar con la siguiente palabra, transformación. Otra palabrota. ¿Qué nos puedes decir, mi tremenda Fanny Reyes, desde algún punto de Nueva York, para ti, ¿qué es transformación? ¡Wow! Bueno, simplemente para mí, mi perspectiva es mantenerte en tu consciente, mientras trabajas tu parte inconsciente, para cambiar todo el sistema de creencias que traemos, ¿no? A veces negativo, a veces de violencia, de muchas cosas. Y el siguiente punto sería el resolver mis deudas emocionales, de cualquier tipo, si me hicieron daño, si hice daño, ¿no? Y lo más principal para mí es mantenerme en esa fuente, ¿no? De positivismo, y que mi mente, y mi espíritu, y mi corazón estén orgullosos, orgullosos de mí. No es para salir al mundo para que te aplaudan, en mi punto de vista, para que... No, yo creo que no tienes que brillar al mundo, sino para ti misma, y en mi caso es para mí. A veces yo tengo esas cosas que a veces te traen a las viejas creencias, y digo, no, espérate, yo tengo que saber quién soy, independientemente de lo que la gente diga o no, y yo tengo que sentirme orgullosa de mí. Entonces, ahí estamos trabajando, yo creo que es un proceso, y vuelvo y repito, que estés orgullosa tú en quien te vas convirtiendo. Regreso al micrófono, corazón. Extraordinario, me extrañó el punto de vista. Gracias, gracias, tremenda mujer. A ver, Cintia Luna, transformación, una palabra poderosísima, entendiendo que cada quien tiene su concepto, su definición y su ángulo. Pero desde tu punto de vista, mujer, ¿qué es transformación y cómo tú crees que lo has llevado a tu día a día? Bueno, voy a iniciar con una pregunta a todos ustedes. ¿Quién de ustedes, que en este momento está teniendo más tiempo, dice que es ahorita tiempo para descansar? Comenten, quiero verlos. Quiero ver quién está comentando de que ahorita sienten que es momento de descansar, porque tengo tiempo libre, tal vez estoy trabajando en casa, o no es lo mismo a cuando trabajaba en tiempo normal. ¿Quién cree? ¿Quién piensa que es tiempo de descansar? Y si crees que es tiempo de descansar, lastimadamente no es la mejor respuesta. Porque no sé si recuerdan, hace unos dos meses atrás, que teníamos nuestra vida cotidiana, que era lo que siempre decíamos. Es que yo haría eso si tuviera más tiempo. Yo hiciera eso si tuviera más tiempo. Hoy tienes tiempo. ¿Y qué está pasando? Transformación, yo a lo que le equivale es que, si tú entraste y saliste de la misma forma, hay algo ahí que no está funcionando, y no es el tiempo. Y normalmente cuando dejamos todo a lo último, no es por falta de tiempo, es una excusa, es el miedo. El miedo a transformarte. El miedo a hacer brillo. El miedo a ser tú. Porque cuando tú vas a dejarte brillar, tú tienes que ser auténticamente tú. Así que, mi querida Toni, creo que juntas nos agarremos de la mano y entendamos muy bien eso. Nosotros somos brillo propio. No necesitamos que nadie nos opaque. Somos brillos. Tú eres brillo. Y si alguien se está quitando tus ideas, hay que ver cómo puedes solucionar eso. Pero recuerda, nadie te puede opacar porque tú tienes tu propio brillo. Tu propio brillo. Así que, por favor, les pongo de tarea. Hoy es el perfecto tiempo para transformarte. No se vale decir, estoy bien aburrido en la casa. Hoy es el momento de estudiar, de aprender cursos, aunque piensas que eres bueno, pero puede ser excelente. Hoy es el momento. Transformate. Usa el tiempo reproductivo. La casa se puede esperarse para después, para limpiarse. Sus hijos se quieren comer cada media hora, díganle que no. Y ya, ya lo coman andando, por favor. Tengo dos, así que yo entiendo. Pero sí, de verdad, tomen su tiempo para transformarse y sean la mejor versión de ustedes. Gracias, hermano. ¡Guau! Sean la mejor versión de ustedes. ¡Anótenle, familia! Sean la mejor versión de ustedes. No se mueran con la música adentro, dijeron uno de mis mentores. Me encanta algo que puso David que cuando estábamos cambiando de palabra, pero yo creo que es algo impresionante y como dijo tu mentor, que realmente fue el que lo dijo, fue un científico alemán, que no me acuerdo el nombre, pero sacó la lengua cuando tomaron una foto, que el hombre tiene miedo a su luz. ¿Verdad? Dice David, y creo que aquí inicia todo y de verdad sean conscientes y identifiquen que por eso es, dice David, aprender requiere energía y recordémonos que nuestro subconsciente lo único que quiere es que tú sobrevivas y cuando tiene que gastar energía te dice, no lo hagas. ¿Sabes qué? Cuando sabes que me voy a levantar a correr a las 5 de la mañana tu subconsciente dice, no, no lo hagas. ¿Por qué? Porque él lo único que quiere es que tú sobrevivas y si haces ejercicio gastas energía, entonces pues no. ¿Verdad? Entonces yo creo que es una parte fundamental lo que dijo David, David desde Colombia, aprender requiere energía. Todo aquello que requiere energía hay que ser consciente que el subconsciente no va a querer que lo hagamos. ¿Por qué? Porque va a decir, no, no, gastas energía, relájate, no, no, es por ahí. Pero ya entendemos nosotros que si realmente queremos ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, como dijo nuestra tremenda Cintia Luna y ya ven por qué está estudiando y ya ven por qué a lo que se dedica, porque cada palabra que dice, no sé ustedes, pero a mí me llega aquí en el pecho, así como que, ay, sí es cierto, valiendo M, valiendo madre, ¿verdad? Pero bueno, platícanos Dana, Dana Morales, para ti mujer, desde tu punto de vista, transformación, ¿qué significa para ti y cómo crees tú que lo has llevado en tu día a día, basado en tu tremenda experiencia de vida que has tenido hasta el día de hoy? Bueno, Armando, mira que transformación es un proceso de cambio, tanto físico o de alguna idea. Es como la mariposa. O sea, la mariposa es transformada de una oruga que va ahí arrastrándose hasta que llega al punto de volar. Y en esa parte también la he puesto en mi vida, porque todos como seres humanos, ya Cintia lo dijo, somos seres de excelencia, yo creo lo mismo. La única diferencia que a veces, y comparto con la palabra que tú dijiste, que está bien dicha. Muchos de nosotros somos mediocres porque nos quedamos en nuestra mediocridad. No queremos transformarnos, no queremos ver más allá de nuestra nariz como muchas de las personas lo han hecho. Y luego nos preguntamos ¿por qué son gente que han triunfado? Porque vieron que hay algo más allá alrededor de ellos, más allá de solo un pie. Así que, de mi parte, fue cuando yo también he decidido transformarme interiormente para así, lo físico, lo físico olvídese, lo importante es transformar su ser, su personalidad, porque una vez que ustedes transforman su ser, hacen esa conexión con su yo superior, eres magnífico, eres un ser de excelencia, todas las cosas, empezamos a dejar de decir, oh, tengo que trabajar. no, porque la persona que se transforma y empieza a hacer sus propias cosas nunca trabaja y nunca se retira, porque está haciendo lo que le gusta, se ha transformado y la meta de cada persona es transformar a los demás. una de mis prologuistas y que es psicóloga y la hemos tenido acá, ella me decía, con que una persona acepte el concepto y se transforme y cambie, estás haciendo mucho. Y yo, hoy por hoy, puedo decir que me he transformado, he transformado a más de una persona y ese es el mejor pago que tengo desde allá arriba. Así que eso es lo que yo tengo, Armando. Extraordinario, extraordinario. Acuérdense, mi gente, que nos está viendo en Facebook, que bendito Dios, están cada vez subiendo el número, comenten, platiquen alguna pregunta o algo o su punto de vista, entendiendo que aquí nosotros estamos dando de nuestro tiempo y de nuestra energía para llevar esta energía positiva a cada uno de esos lugares y entendiendo que si ustedes con un comentario o con alguna pregunta nos regresan a esa energía, nos dan oxígeno y seguimos haciendo que las cosas sucedan. A ver, mi tremenda, tremenda Fanny, madre, ¿ya te pregunté a ti? No te he preguntado, a ver. Sí, ya me preguntaste, pasemos con Lucio. ¡Ah, Lucio! A Iowa. Lucio, Lucio, desde Iowa, mi tremendo y buen ponderado camarada, que tienes una responsabilidad, un compromiso realmente poderosísimo. Platícanos, para ti, desde tu punto de vista, transformación. Bueno, transformación para mí es estar dispuesto a dar la mía extra. Cuando sientas que ya ha dado lo mejor, dé otro poquito más. No solo diga, pues ya, ya estuvo, ya con eso, pues ahí quedamos, ya me tengo que ir a descansar. No, siempre hay que dar la mía extra. No importa cómo tú te sientas, como decía Cindy Azarato, no importa. Lo más importante es que tú te enfoques a eso, a la transformación, a transformarte más que nada a seguir capacitándote que estás dispuesto a luchar por tus sueños. Entonces, para eso ocupamos que invertirnos a nosotros mismos, invertir si es una hora más o media hora menos o entonces tenemos que seguir más que nada dando la mía extra porque si en sí mucha gente dice, no, pues él le fue muy bien, le echó ganas, pues qué suerte, no, pues para mí la suerte no existe, la suerte existe siempre y cuando con la oportunidad se encuentran, sí, estemos dispuestos a dar la mía extra, entonces para mí la transformación es seguir dando la mía extra siempre y cuando tengas en claro lo que tú quieres. Entonces, como decía en los comentarios, escucha tu corazón, sí, es correcto, el corazón es lo que también es el motor lo que nos lleva a la oportunidad nos lleva más que nada a esa mía extra, entonces más que nada la fuerza de voluntad para mí la fuerza de voluntad tenemos que tenerla porque si no tenemos la fuerza de voluntad entonces pues no podemos más que nada levantarnos, sí, entonces para mí una persona tirada en el pie dice, pues ven, te ayudo, si no quiere levantarse entonces él se va a quedar ahí, pues entonces no tiene la fuerza de voluntad, no tiene ese propósito por qué luchar, entonces la transformación para mí es siempre dar la milla extra, Armando. Guau, ingue en esa palabra, dar, estar dispuesto a dar la milla extra, vean, ya llené la hoja mi gente, y esta hoja está llena, esta libreta está llena de tanta energía positiva de gente que ha compartido aquí, doy gracias a Dios porque de aquí va a salir un libro perronchichimo y sin esforzarme mucho porque todos me lo están diciendo es algo hermoso, dar la milla extra, por ahí no me acuerdo el nombre de este atleta que nadó y que ha ganado todas las medallas sabidas y por haber de Estados Unidos, me recuerdo una vez que le hicieron una entrevista, él le decían, oye, ¿cuál es el secreto tuyo de que has ganado todo, canijo? Dice, el secreto mío es de que mi hermana y a mí, nuestros padres nos llevaron a natación, ¿sí? Y el coach nos decía, ¿sabes qué? naden 10 vueltas y él decía, ¿por qué no 11? Esa vuelta, ¿sabes qué? naden durante media hora y él decía, ¿por qué no 35 minutos? ¿Por qué media hora? Su hermana se salía a la media hora y él seguía uno, dos minutos, dos, tres vueltas. Ese uno o dos minutos o esas tres vueltas fue lo que hizo hoy por hoy que ha sido uno de los mejores atletas que ha ganado todas las, hasta donde yo sé todas las medallas y por haber esa milla extra, un paso más. Si yo tengo que leer 10 hojas de evolución emocional, un libro extraordinario que tengo aquí en mis manos, poderosísimo, si tengo que leer 6 hojas, ¿por qué no leer 7? Y eso me va a hacer que en vez de hacer durar un mes en leerlo, lo voy a leer a lo mejor en una semana y me voy a volver uno de los mejores lectores de una información impresionante. pero basado en esto, platícanos, platícanos, Fanny, ¿qué más puedes agregar tú a esta palabra extraordinaria llena de compromiso como es la transformación? Llena de compromiso entendiendo el compromiso o la responsabilidad con todo y sus consecuencias. ¡Qué aguas! Platícanos, Fanny. ¡Wow! Excelente, Armando, muchísimas gracias. Básicamente, todo lo que dicen nuestros panelistas, o sea, coincido con ellos, es primordial estar enfocados y saber que el único, la única responsable, 100%, a mí me encanta eso del 100% responsable de mi transformación soy yo. Nada de que si algo está sucediendo voy a culpar al vecino, al perro, al gato, a quien sea, ¿no? Soy yo responsable de mi transformación, de seguir adelante y, ¿por qué no? También de aceptar que en ese proceso de transformación van a haber momentos de desánimo y poder también alzarte y decir, ¿sabes qué, Fanny? Hoy no lo hiciste muy bien, pero mañana tienes otra oportunidad para seguir transformando tu vida y no nada más mi vida. Yo creo que en mi caso, lo digo de verdad, he transformado también a mis hijos en cuestión de que antes, yo le comentaba, creo que a Dan a uno de estos días, no me quiero extender mucho, que si a mí me hubiese conocido antes de empezar este proceso de transformación y de autorrealización, no me hubiese conocido, era la persona más fastidiada, sentía odio por todo el mundo y culpaba a todo el mundo porque era más fácil de aceptar y reconocer que la única responsable era yo. así que te regreso a los micrófonos, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad al señor Alejandro y a todos ustedes. Dios bendice, gracias, gracias, tremenda Fanny. Bueno, me va a salir lo de coach, nomás te voy a hacer la pregunta, no lo habías hecho bien hoy, pero comparado con quién, porque esa pregunta a veces yo me la hacía mucho, este, híjole, no lo hice bien y yo quería empezar ahí a darme de latigazos ahí, espérate, espérate, pero comparado con quién, entonces ahí es cuando, ah, así es cierto, o sea, yo soy único, ¿por qué quiero encajar cuando yo realmente nací para superar, cuando yo nací realmente para resaltar? Entonces fue cuando, ah, qué salvadón, pero bueno, tremenda Cintia Luna, platíquenos desde tu punto de vista, desde tu ángulo, lo que para ti ha significado transformación, que tú lo has visto gracias a que has ido a talleres, eh, ha sido pues a, pues sí, a talleres o mentorías, cómo has visto, cómo has realizado la transformación ciertos seres, yo, tú, como persona. Gracias Armando, cuando leí la biografía de Lucio, me conecté con él de un punto que comentó de su vida, que después de haber una conferencia fue cuando dijo, de aquí soy, yo estoy para hacer eso y es lo mismo que a mí me sucedió. Chicos, de verdad, hace nueve meses, hace nueve meses yo estaba pasando de verdad mucha ansiedad, mucha depresión, me lastimaba yo misma físicamente, era horrible, mi pasado no es bonito y nunca, nunca me imaginé estar aquí y todo fue porque me di la oportunidad de ir a una certificación. Eso fue. Dios obró en esa certificación para que yo me haya transformado y para que yo me dé cuenta del poder de mi voz, que lo que pasé, mi historia, va a ser la bendición para alguien más. Si yo no he tenido, si yo no aprendí a tener el coraje y la la valentía para poder alzar mi voz y decir mi no para nada perfecto pasado, ¿a cuántas personas no pude haber ayudado? ¿A cuántas personas ya no ayudé y eso que todavía me falta mucho, mucho camino por recorrer? Eso me lo está iniciando. Apenas tengo nueve meses en realmente trabajando en lo que yo quiero hacer. Todas las demás personas que me faltan por tocar y todo porque gracias a Dios me ayudó a transformarme, a darme cuenta. Yo todavía voy a decir lo mismo, brillo. ¿Por qué voy a ir rotando? De hecho, si me siguen en mi Facebook, mi slogan es brillemos juntos porque eso es lo que yo quiero dar a esas personas. Y recuerda, si tú no brillas, ¿cómo puedes darle el brillo a otras personas? Porque muchas veces nos apagamos nosotros mismos porque no queremos sentirnos incómodos con los demás o que los demás sienten incómodos con nosotros. No. Tú brilla toda tu capacidad, toda, para que tú puedas dar luz a más personas. Y si hay personas que no les gusta tu brillo, pues ni modo, eso es parte de su proceso. Va a haber un momento en que ellos van a tener su propio brillo y a tu brillo no les va a lastimar. Pero tú brilla con toda tu capacidad. Porque para eso tú estás aquí. No para hacer nada menos. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué familia? ¿Es inspiradora o no es inspiradora esta mujer? Dios la bendice. Tremendo, Lucio, desde algún punto de Iowa, platícanos cuál ha sido porque a lo que dijo ahorita Cintia se conectó de alguna manera. Platícanos ese día en que tú tuviste ese salto cuántico y dijiste de aquí soy. Guau, muchas gracias. Sí, la primera, más que nada, fui, siempre me invitaban a conferencias motivacionales de habla hispana y en sí pues dije pues me voy a dar la oportunidad porque no si me di la oportunidad de venirme aquí a Estados Unidos y llegar acá ¿por qué no darme la oportunidad más que nada ir a ver algo diferente? Porque todos conocemos del trabajo, todos conocemos de otro tipo de negocio pero ahora quiero hacer algo más. Siempre me preguntaba ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué más? O sea, ya tengo el trabajo, ya tengo la casa, ahora ¿qué más? Entonces me seguían y me seguían invitando a esa charla motivacional en donde estaba Cabrilo Cruz yo me acuerdo como si fuese sido ayer donde él decía ¿qué es lo que te detiene? Él hablaba del libro de la vaca decía ¿qué es lo que te detiene? Empieza a matar tus vacas ¿qué es lo que de verdad sabes o conoces lo que te está deteniendo? Digo, no, pues yo no me detuvo el miedo al venirme acá ahora ¿por qué no darme la oportunidad y también más que nada a seguir capacitándome? Si entonces yo miré a muchos conferencistas como hoy en día estoy mirando a muchos de ustedes también como el señor Alejandro Dana Morales Cintia Luna Diana Fanny digo si ellos están haciendo algo diferente ¿por qué yo no? ¿sí? Entonces digo pues sí vamos a darle con todo hay que hacer lo que se tenga que hacer conocerte más que nada el poder de conocer a ti mismo en uno de mis libros mi segundo libro hablo de eso donde yo decía ¿sabes qué? voy a hacer algo diferente yo ya no quiero seguir haciendo lo mismo ahora quiero hacer algo diferente vamos a capacitarnos me empecé a más que nada a eliminar los malos hábitos número uno ¿sí? ¿cuáles son? lo que es escuchar música tradicional otras cosas que me detenían ir con los amigos donde no me dejaba más que nada producción a mi vida me empecé más que nada a capacitarme viendo videos motivacionales viendo charlas seguí las instrucciones lo que me daban y dije wow ¿por qué no? entonces ahí es donde cuando tú te das cuenta empiezas a transformarte poco a poco ¿sí? y seguir tus sueños digo pues eso está más fácil que nada más que nada es saber y conocer qué es lo que tú quieres lo que te llama tu corazón ¿sí? entonces yo fui a San Luis, Missouri yo me acuerdo ese día digo pues wow si él está ahí ¿por qué yo no? si él tuvo un trabajo donde él hablaba de una fábrica fue empleado digo pues yo también soy empleado es conferencista yo también puedo ser conferencista ¿por qué no? ahora tú que me estás viendo hoy esta noche te puedo decir decidete decidete al lograr tus sueños lo que realmente importa ve contigo mismo yo le digo a los muchachos ve contigo mismo a veces tantos problemas hay tantos obstáculos hay que nos detienen que el miedo que nos está deteniendo entonces yo siempre digo vete contigo mismo ve con tu ser ve a luchar ve a dar la milla extra entonces eso es lo que a mí siempre me ha ayudado hasta el día de hoy te duermes pensando en eso desayunas pensando en eso almuerzas duermes pensando en eso es más te bañas pensando en esto lo que es lo que más te gusta entonces lo que más te apasiona eso es lo que te va a llevar lo que en realidad te importa de tu vida entonces lo que yo te invito hoy tú que me miras si yo vengo de un pueblo muy lejano en la comunidad de Puebla bueno el estado de Puebla un municipio llamado Gautinango local de Chilo Gautla digo si vengo de una familia pobre si vengo de padres muy humildes si hay algo que me dijo siempre mi madre yo no quiero que seas como yo yo quiero que seas el mejor siempre quiero que des la milla extra no quiero que estés pasando como yo siempre yo iba a vender siempre yo iba con ella a ranchar ahí en los mercados y digo pues yo era un niño chiquito de 7, 8 años también cargando algunas cosas de lo que yo podía levantar pero es cansado eso es cansado digo pues yo te puedo decir una cosa hoy no importa de donde tú vengas lo más importante es hacia donde te diriges eso es que tienes que tener en claro hoy entonces yo te invito amigo mío que tú te des cuenta que estamos en un mundo lleno de información tú decides qué información quieres tener tú decides a dónde te quieres dirigir entonces hoy te invito a que te transformes en una mejor persona gracias hermano wow eh estamos viendo dos de los más grandes conferencistas inspiracionales que la madre patria mexicana bueno una nació aquí expo bueno los latinos están dando desde Arizona por favor no he visto que pongas información si ya la pusiste Cintia discúlpame si no la has puesto ponla porque yo sé que muchas personas están por ahí queriendo saber más de ti igual Lucio por favor pon tu información ahí en el en el Facebook anótalo donde pueden contactarte porque realmente palabras palabras poderosísimas y palabras mágicas estás diciendo que yo sé que más de alguna persona en la cual le dieron la oportunidad de conectarse con nosotros le están llegando realmente no es quién eres sino a dónde te diriges no es que hay tanta información allá afuera sino cuál información estás tú dispuesto a captar vean palabras realmente a otro nivel de nuestro invitado de cada una de ustedes ha sido impresionante le dejo los micrófonos a mi tremenda Dana para que nos comparte un poco más de lo que ella considera transformación y le pido a cada uno de los panelistas que escriba copie google váyase a likipedia váyase a donde quiera para que tenga esa frase del día de hoy con estas extraordinarias dos palabrotas que tuvimos en este extraordinario programa que gracias a cada uno de ustedes se hizo realidad una de ellas si no mal recuerdo es autorrealización y la otra es transformación entonces váyanse a wikipedia váyanse a donde quieran ténganme esa frase extraordinaria porque yo sé que más de alguna persona en lo más recóndito de la humanidad o de la vía láctea o de la tierra les va a llegar porque lo que estamos diciendo el día de hoy se va se va al universo y nunca más se pierde y esas palabras que van a decir el día de hoy van a motivar a alguien que está esperándolas porque cuando el alumno está listo el maestro aparece tú puedes ser ese maestro platícanos dana qué más tú ves desde tu punto de vista desde tu ángulo de tu perspectiva y de tu realidad lo que significa para ti transformación para darle así tiempo a los demás de que escriban esa frase inspiracional y llena de poder bueno armando pues ya se compartió todo con nuestros panelistas la verdad como te decía en un principio la autorealización y la transformación pues es los logros que tú has objetivos que quieres realizar ¿verdad? y la transformación es la transformación de tu persona la transformación de cómo tú ves la vida ya escuchamos a nuestro gran Lucio y lo que él dice tiene toda la razón ahora cómo autorealizarte cómo transformarte pues es eso esa es la clave correr la milla extra es una ley para mí de oro que siempre he utilizado y aquí cada uno de ustedes que nos esté escuchando hay momentos en que no queremos levantarnos estaban hablando de ir a hacer ejercicio o no quieres seguir porque eres empleado porque tienes tus metas diferentes entonces yo creo que podemos ser empleado y a la misma vez cumplir nuestras metas y cuál es la frase que tú te tienes que decir todos los días la milla extra la milla extra porque si yo puedo aquí yo también puedo aquí y cuál es el mejor regalo y el mejor pago que tú tienes es cuando tú ves realizado tus sueños cuando tú ves que estás haciendo lo que te gusta eso es algo inigualable algo magnífico obviamente tenemos que cambiar nuestra mentalidad y con esto Armando yo te dejo el micrófono una vez más cerrando con una frase que tengo aquí en uno de estos libros de lo que callamos como mujeres la cárcel más grande no es la de rejas de hierro sino nuestra propia mente cuando albergamos pensamientos negativos ese switch démosle ese switch no más negativismo más positivismo todos los días agradecerle a Dios pensar positivo vitaminas mentales y correr la milla extra para alcanzar sus metas Armando te regreso el teléfono extraordinario extraordinario gracias gracias me encanta escribe por ahí busca en wikipedia busca en google esa frase que yo sé que le va a llegar a más de una persona va a ser algo realmente impresionante y algo a otro nivel porque el valor energético que vas a plasmar en esa frase va a ser algo a otro nivel yo quiero recomendarles incitarles que vean una película que se llama el switch o el cambio el español el switch en inglés eso les va a ayudar a tener autorrealizarse autorrealizarse y ver cómo se transforma es una película tan sabrosa dura una hora pasadita es para toda la familia agarren su ahorita terminando este Facebook Live agarren sus palomitas váyanse a YouTube está gratis la película se llama el cambio y o en inglés el switch es totalmente para toda la familia es algo hermoso y va a ser un peldaño para su autorrealización y o su transformación tremenda tremenda ya veo a Fanny que se le hace así de decir esa frase con la cual se va a despedir no he visto a Fanny que vaya con su información si ya la pusiste es perdón no ponla porque es bien importante que te contacten porque vas vas a tener chamba camarada vas a tener chamba Fanny entonces platícanos Fanny esa frase que va a llegarle a cientos o a miles de personas y va a quedar plasmada en el universo para siempre ay que lindo muchas gracias Armando bueno la palabra es súper sencilla no atrases más tu autorrealización ahora es el momento para transformación simplemente ser honesto contigo mismo que tu transformación te está llevando a ver tu brillo y a sentirlo también así que fue un placer estar con ustedes esta noche ha sido increíble muchísimas gracias 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 a todos por sintonizarnos y por supuesto ustedes por permitir estar aquí ok bye hoy es el momento chíngense esa camaradas y disculpen por lo de hoy es el momento lo demás ahí se los dejo a su criterio tremenda cintia luna la próxima billonaria de algo impresionante como es conferencista inspiracional que va a llenar realmente estadios platícanos esa frase gracias gracias bueno les voy a dar mi frase y mi frase de mi libro y dice cuando el miedo y la duda le quieren impedir hacer algo recuerde que no se trata de usted se trata la razón por la que estás aquí usted es el instrumento de Dios así que recuerden tienes miedo tienes nervios tienes lo que quieras de todo en hogar lo que quieras sentir tus emociones a pesar de hazlo porque no se trata de ti cuando estés enfrente de personas tú quieres hablar ese es tu sueño que te gustaría hablar pero te da como miedo de hablar con tantas personas recuerde que no es una audiencia es una persona es una persona que le estás hablando y no se trata de ti de como te ves es como las personas te están dando tu mensaje ellos son los que importan tú importas a mí tú eres mi audiencia tú me importas y de verdad no les ha pasado cuando hay algo que dices no yo nunca lo voy a lograr nunca lo voy a hacer y de repente lo hiciste no les ha pasado que es un sentimiento hermoso 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 hace tres días yo quería hacer mi página web y decir no sé yo nada de esto nada 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 el primer día casi lloró de colaje pero no sé ni qué hacer ya terminé estoy muy contenta es otra realización estoy muy emocionada obviamente no está tan pero yo lo hice yo lo hice como lo pude hacer pero yo lo hice estoy muy bien emocionada se trata de eso busca la forma de hacerlo gracias hermano wow extraordinario extraordinario y escríbelo por ahí si no lo escribiste no se trata de usted sino de la razón de estar aquí ahí está anotado para la historia mi tremenda Dana Morales platícanos danos esa frase en la cual va a quedar plasmada en la historia y en el universo entendiendo la responsabilidad con todo y sus consecuencias que esas palabras nunca se van a borrar de la existencia universal aviéntalas Dana gracias hermano bueno mira voy a sacar una vez más una frase de aquí de este libro y bueno cuál libro es cuál libro es perdón callamos como mujeres volumen uno ahí el volumen dos e imparables también tiene los siete pasos para cómo tener un día feliz y llegar al éxito que son ya los he compartido anteriormente pero esta frase me gusta mucho porque dice caerse no es fracasar fracasar es caerse y no levantarse cuántas veces de nosotros cuando nos dicen algo negativo nos caemos y decimos vamos a dejar esto vamos a tirar esto por la borda cualquier emprendimiento que hayamos empezado porque alguien nos dijo tú no vas a poder tú no vas a tener tiempo porque una mujer no puede o porque eres un hombre independientemente y vienes de un pueblo como tal cual lo comentó nuestro querido Lucio y como su servidora también y todos se dicen no vas a poder tú no puedes avanzar no vas a poder con el idioma no vas a poder con la nueva cultura olvídate de eso y eso te pone por los suelos así que una vez más yo sí les pido que esa frase la tengan todo el tiempo porque ya lo hemos visto nos hemos caído pero bueno caerse no es fracasar es aprender fracasar es caerse y no levantarse así que todos los días pongan eso y yo sé que les va a funcionar desde mi experiencia y les saluda y se les pide Dana Morales tremenda Dana Morales por favor pon tu información pon el enlace donde podemos conseguir esos extraordinarios libros con tanta sabiduría de tantas situaciones hermosas y maestros de vida que has puesto por escrito plasmado con letras en esos libros Dios te bendice y bueno tremendo lucio desde algún punto de Iowa para el mundo esas palabras esa frase que va a quedar para la historia para nunca más borrarse el universo platícanos bueno más que nada pues lo más importante es que sembremos sembremos y depositemos en la gente si hay muchas cosas que tenemos que tener es la palabra humildad siempre ser humildes siempre mantenernos cerca de la gente quien de verdad nos apoya ¿por qué? porque de ahí aprendemos ya aprendemos de Cintia Luna como Alejandro Dana Diana usted Armando yo siempre me acerco con la gente donde yo puedo absorber yo siempre he dicho yo soy una esponja si en la vida para mí es una escuela donde aprendemos de todo un poco bueno o malo pero nosotros tenemos que poner los filtros en la mente lo que le ponemos y lo que desechamos si si tú sabes que es un error o es una negatividad entonces sacarlo y reemplazar con un buen hábito ¿sí? y siempre como dije hace rato es mantenernos enfocados en lo que uno quiere y aparte es depositar en la gente ¿sí? acuérdense esto quien se dedica a sembrar tarde que temprano cosecha ¿sí? entonces si más que nada depositamos quien se mantiene depositando siempre se va se va a ir en una vida en toda la vida yo digo de seguir recibiendo quien más que nada quien vive dando siempre va a ir recibiendo ¿por qué? porque lo que tú cosechas siembras siembras los cosechas eso es para mí es una ley universal porque es lo mejor ser siempre humilde ser siempre más que nada seguir siendo como una esponja absorbiendo es mucho más mejor seguir aprendiendo en la vida aprendiendo los mejores y no desenfocarnos de lo que nosotros queremos ¿sí? entonces para mí tener este más que nada tomar unas buenas decisiones sabias siempre y cuando ¿sí? sepamos lo que en realidad importa entonces para mí eso es transformarnos de una vez un día a la vez es lo que yo les puedo decir y muchas gracias Armando extraordinario extraordinario mi tremendo Lucio una frase se convirtió casi en una historia pero me encanta porque todas tus palabras fueron magníficas alcancé a agarrar algunas de ellas sembrar y depositar en la gente humildad ser como una esponja como un filtro lo que tú quieres lo que tú quieres realmente en tu ser es algo extraordinario muchas veces esa esponja ese filtro es lo que nunca le llamamos la atención simplemente la usamos pero gracias a él limpiamos los trajes gracias a esa esponja entonces hay que ver que realmente estamos teniendo con esa esponja ¿verdad? ese filtro nunca lo vemos nomás cuando lo vamos a cambiar el del carro o el del aire acondicionado pero gracias a él respiramos un oxígeno o un aire extraordinario entonces son palabras mágicas me estoy pasando tres minutos quiero terminar con dos frases que bueno ya dijo algunas Lucio que ya me las copió se las voy a copiar yo otra vez que dicen lo que siembras cosechas muchas veces no somos responsables y bueno voy a ver pero lo que sí te va a hacer responsable el día de hoy y vas a ser consciente es que lo que estás cosechando el día de hoy fue lo que sembraste ayer ¿qué quieres cosechar tú el día de mañana? pues bueno eso tenemos que sembrar el día de hoy hay personas como ese tremendo grupo que está sembrando nuevo conocimiento está dando de sí para que así el universo conspire a favor y vengan cosas hermosas termino con una frase que gracias a mi mentor Fidel Gómez me dio la oportunidad de escribir en mi libro Evolución Emocional que dice aun cuando se dé la fecha de mi final no me impide continuar creciendo y luchando si presto atención a las palabras del otro hoy sería la cuarta vez que muero nadie va a predecir tu final si te enfocas solo en lo que quieres y deseas Fidel Gómez donde quiera que estés Dios lo bendice Dios lo bendice mi nombre es Armando Bernal gracias gracias a todos ustedes por compartir este video por seguirlo compartiendo porque este video va a vivir hasta el momento que ustedes así lo dispongan entre más lo compartan más gente se va a enriquecer de algo tan hermoso como es el tiempo que estamos dando para cada uno de ustedes Dios los bendice Dios los bendice Namasté mi nombre es Armando Bernal vamos a hacer que las cosas sucedan y la idea es hacerlo ahora gracias